Bueno, y sabemos que esta noche hay sintonía total de T13 Noticias en el municipio de Balanjá, en jurisdicción de Chimaltenango. Así que un saludo muy especial para todos. Recientemente, el grupo juvenil Alma de Niño hizo entrega de un reconocimiento a este noticiario y también a la trayectoria periodística de nuestro coordinador general, Alan Alfaro. Santa Cruz Balanjá, tierra dedicada a la productividad agrícola, con la que se generan fuentes de empleo a cientos de habitantes de esa región al occidente del país. Balanjá, cuyo significado es tigre de agua, es un municipio de Chimaltenango a 78 kilómetros de la ciudad, muy pequeño, con una población que no sobrepasa los 8.000 habitantes, pero con riqueza cultural, tradición y tierra fértil para el cultivo. Del 30 de abril al 7 de mayo, se celebra el Día de la Santa Cruz, incrementando actividades el 3 de mayo. Entre ellas, está la participación del grupo juvenil Alma de Niños, en donde adultos y precisamente niños realizan un baile por las calles del pueblo, disfrazados de diferentes personajes de la televisión. Nosotros nacemos con esa idea de presentarles algo a los niños para su entretención, porque dentro de la sociedad todos somos, componemos, la sociedad se compone de distintos grupos, entonces nosotros nos ocupamos los 4 de mayo de dar esa entretención a los niños. Hay bailes sociales, hay casi la mayoría, es para eventos para adultos, entonces nosotros nos enfocamos para niños y por eso de ahí es donde nace el nombre de Alma de Niños. ¿Hace cuánto tiempo empiezan a funcionar? Exactamente hace 8 años. Durante sus actividades patronales, representantes de Santa Cruz Balanyá, entregaron por segundo año consecutivo, un reconocimiento a T13 Noticias, por su labor de servicio e informar sobre el acontecer nacional y resaltar las actividades y costumbres de los diferentes municipios del país. Es un noticiario que nos informa, el grupo juvenil Alma de Niños está todavía presente a T13 Noticias por adorar al grupo juvenil Alma de Niños por ser por segundo año consecutivo. Felicidades por 11 años de información. El profesionalismo y la humildad con la que nuestro compañero presentador y coordinador general de T13 Noticias, Alan Alfaro, hace periodismo, también fue homenajeada por los habitantes de Santa Cruz Balanyá, quienes le entregaron un merecido reconocimiento. Le hago entrega de este reconocimiento que dice, Grupo Juvenil Alma de Niños, otaje el presente a Alan Alfaro por su trayectoria periodística e informar con veracidad y ser la voz del pueblo, dado el 4 de mayo del 2017. Por favor, licenciado, muchas gracias. En nombre de nuestra directora, licenciada El Cisierra, en nombre de cada uno de los que hacemos posible T13 Noticias, recibo estos reconocimientos, lo hago con mucho entusiasmo, con mucho orgullo, pero sobre todo con mucho cariño. Y esto definitivamente compromete aún más a todo el personal de T13 Noticias para poder continuar llevando la información de lunes a sábado de 21 a 22 horas por Canal 13. Gracias al Grupo Juvenil Alma de Niños por una vez más tomarnos en cuenta. Gracias por invitarnos. De verdad, muy agradecido de estar una vez más aquí, del recibimiento que siempre nos dan acá en Balanyá. Sabemos que están celebrando su feria también, así que muchas felicidades y ojalá que ese nombre siga siendo eco en cada uno de ustedes. Alma de Niño. Claro. ¡Va a mí no más o menos que quer pasar con değ acreditarlo! ¡Va a mí no más!